Pues es muy emotivo, es muy emotivo, cada coalición es un mundo, ¿no?, y entonces dentro de ese mundo, pues hay muchas partes que recuerdo. En el fondo es una tela, yo la llamo de papel, pero no es una tela, ¿no?, es con las fibras del papel, bueno, que es la celulosa en el fondo, ¿no?, pero tratada así. Bueno, siempre me ha gustado experimentar con los tejidos, muy especial también, estampado para mí también, porque en esa colección hice un planteamiento a base de círculos en una serie, ¿no?, esta es, sí, Cristina O'Henloé, esta es una de las personas que yo también quiero mucho, bueno, como casi todas las que están, es decir, como a Beatriz de Orleans, forman parte de mi vida. Si yo soy alguien, también lo soy gracias a ellas, ¿no?, y a Cristina la conozco desde niña, desde muy jovencita, y para mí es una gran mujer, tanto ella como su hermana, su hija y su madre, sobre todo, muy, muy, muy experimental, que es una organza recortada, que da el efecto de pluma, ¿no?, y como ves es un vestido en el que parece que no hay costuras, que solo está la tela colgando, ¿no?, eso es una cosa que me gusta, ¿no?, me gusta experimentar con nuevas técnicas, ¿no?, es uno de los trajes más bonitos, ¿verdad?, ahí arriba, eso es precioso porque está todo recortado, ¿no?, es el propio tejido el que está recortado, como por aquí se ve, ¿eh?, y este es precioso porque es una loneta muy gruesa, en la que la estampación es la perforación, ¿no?, de unos soles muy simpáticos, y siempre guardo un sol de estos en mi casa, porque me da muy buena alegría, ¿no?, una falla, y el micado es este, y entonces he mezclado el yipur con el tejido, ¿no?, y este es un micado, es una de las telas que casi no se fabrican hoy en día, ¿no?, se fabrican en los años 50, cuando en la época de Yazfaz, Palenciaga, etc., pero es precioso, a mí me gusta mucho, ¿no?, digamos. ¡Gracias!